Al llegar a San Juago Pico, nos conduce a un camino entre esta zona rural del Cantón Los Amates. Aquí, jóvenes y niños aprenden que la vida no siempre es un juego, y por el contrario, es el deporte, donde pueden encontrar el camino hacia nuevas oportunidades, en la escuela de fútbol de este cantón. Hago las tareas rápido y practico el fútbol y me gusta mucho. ¿Cuál es tu mayor sueño dentro de este proyecto? Ser un futbolista famoso. ¿Como quién, por ejemplo? Como Leónel Messi. Un proyecto que esperan continúe dando buenos frutos, con el aporte de donantes, así lo dice Consuelo Jule, una salvadoreña que hace años emigró a Estados Unidos. Ella, al igual que su hijo, decidieron iniciar este sueño, y no solo eso, creyeron en que los niños y adolescentes se merecen más iniciativas como esta. Y represento a la academia en nombre de mi hijo, estamos apoyando a estos niños con mucho deseo de fútbol, pero que carecían de asesoramientos y todo, entonces estamos trabajando en conjunto con mi hijo para ver esta juventud crecer sana, disciplina y muchas cosas que les estamos inculcando. Sí, corazones solidarios que se empeñan en sembrar en ellos su deseo de triunfo, inculcar valores, como respeto y disciplina, por medio del fútbol, alejados de la violencia en un país donde la delincuencia ya ha arrebatado los sueños de la infancia y la juventud. ¿Cómo se han visto, digamos, los avances del trabajo que se está haciendo acá? En realidad, los avances se han visto muy bien, porque tenemos bastantes niños que nunca habían jugado al fútbol, entonces, ya estando aquí en la academia, se les nota que, aparte de que a ellos les gusta, han ido mejorando mucho en el fútbol. A la escuela de fútbol también asisten niñas que son motivadas a esforzarse día a día para ser más competitivas. Es una experiencia muy bonita que creo que jamás nunca la olvidaré, porque siempre había querido y tener ese sueño de entrar a una academia y participar, convivir con mis compañeros y gracias a Dios se me ha presentado esta oportunidad que no quiero desaprovechar. Y es aquí el lugar donde pequeños y adolescentes mantienen su tiempo ocupado en la escuela de fútbol, donde han descubierto y desarrollado sus propias habilidades. Hace falta mucha inversión. Mucha inversión y a veces, aunque uno tenga las ideas, pero no es necesario ser rico ni millonario como para ayudar a estos niños. Muchas veces, con poco que nos ayuden o ayudar, ellos crecen y se emocionan con una pelotita que se les regale. Siendo el fútbol el que les enseña a construir su propio futuro de la mano de técnicos profesionales. Para Así es mi gente, Williams López.